Carme Se me perdió la cadenita Con el vito del lazareno Que tú me regalaste, Carme Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carme Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carme Muy dentro de mi pecho A ti y el lazareno, Carme A ti y el lazareno A ti y el lazareno Carme Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carme Y el rizo de tu cabellito Y el rizo de tu cabellito Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el lazareno Tú y el lazareno, Carmen Tú y el lazareno Ay, tú y el lazareno Tú y el lazareno Para que doce con esta La original Sonora dinamita De mi chargain Y el salome Carmen Pero me queda tu retrato Carmen El lindo pañuelito blanco El rizo de tus cabellos, Carme Y el rizo de tu cabellito Y el rizo de tu cabellito Carmen Mi monedita consentida Tú eres parte de mi vida, Carme Tú y el lazareno Tú y el lazareno, Carmen Tú y el lazareno Tú y el lazareno Oh, 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 oh Oh, 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 oh forso